Saben ustedes que está la número 2 del Fondo Monetario Internacional, una ciudadana india, que tiene toda la relevancia de la negociación. A la mañana estuvo con el Presidente de la República y a la tarde estuvo con la CGT. ¿Para qué y por qué? Con Gerardo Martínez, puntualmente. Gerardo Martínez de la UOCRA fue quien la recibió para explicarle, para darle su punto de vista sobre la situación argentina y el modelo económico, o el plan económico del gobierno. Quería conocer de la propia UOCRA, de un representante sindical. Qué cosa curiosa, ¿no? Porque estos días que estuve anoticiándome cuál es el proyecto de la reforma laboral que propone de alguna manera el gobierno nacional, tiene que ver con el modelo UOCRA. Ah, mira, bueno, sí, un aspecto, el tema de las indemnizaciones. Pero por lo pronto fue el interlocutor. Fue el interlocutor, le explicó Gerardo Martínez que la central sindical, porque habló en nombre de la CGT, no iba a aceptar que el ajuste recayera sobre la espalda de los más débiles. ¿Fue un diálogo o solamente Martínez dijo lo que quería decir? Fue más bien pregunta y respuesta. No opinó la funcionaria del fondo, simplemente quiso... Escuchar. Escuchar, recoger esa opinión. Y por esto no sé si fue planteado en la reunión, pero la preocupación del fondo es si este plan económico va a tener viabilidad desde lo social y político. Si esto del conflicto no va a ser un atrabo, un obstáculo al plan. Bueno, Gerardo Martínez planteó que no había diálogo con el gobierno, no había interlocutores, de hecho sabemos que a la reunión del Consejo de Salarios llegaron sin conocerle la cara al secretario de Trabajo, la CGT, así que dijo que obviamente desde el punto de vista de él en esta situación va a haber conflicto. Saludaron y otra cosa. Y se llevaron los apuntes a Washington.